la gente se ha ido y ahora se ha ido y ahora se ha ido y ahora mira 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 pero como pega el pollo pega un espuñetazo mira 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 toma va ninjas eh hola no se que te crees eh tu pero que te fos pero porque no puedes salir que eres putooso que te crees tu eh oooh la 3D14 la 3D14 la 3D14 la 3D14 que et al pavo es como ninja eh no ooo oooh o cuando no va laId o la Pero, pero ¿qué? Pero, tío Este es muy ninja, adiós Pau, adiós Hostia, la manaca te va a farir Pues grabado, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Tens por a mí ahora? ¿Qué es de tener por? Mira, mira, mira No, no tengo nada, no tengo nada No tengo nada, tío El galli, bueno, la gallina es muy pro, eh Es ninja, la gallina Hala, gracias por apuchar, va tu cabullo pero AMUNT ¡ Thans te puedes puchar! ¡Aquban esos personajes a esos costan mucho! ¡Tu peces las gallinas tavís? ¡Toma! 3 de 14 el disparo ¡Toma! mira 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 tipo que? toma por qué? Sí, pero yo me voy a matar Ya, que feo, tío Va a esperar que el personaje paseo Ahora ¿Estás vivo? Estoy morto ¡Holo! Como se ha caído Pobre chaval Ahora lo verás Ya lo verás, ¿qué? Los camiones No, tío Reventaré igual los camiones Mira, mira, mira Tengo quejado a la isla Yo tengo quejado ¿Qué? No, tío Mata, mata Que si quedes vivo No se acabará mai Espera Mira, mira Mira, mira El tío de verde, ¿eh? Puta de hostias ahora, tío No, tío No Son tonto Estaba guanyando toda esta nueva chaval Estaba no estar atrás Ok, no, no Mira, mira, mira Mira, a 13-14 ¡Venga, venga, venga, venga! La 13-14 ¡No, tío! ¡Qué mierda! ¡Qué porcura! ¡No va, ¿qué es el mapa? ¡El green, chaval! ¡El green es el meu mapa! ¡Es el meu! ¡No! ¡Me empucha! ¡No! ¡Me empucha! ¡Ya comencen a la que! ¡Mira el barato! ¡Porra! ¡Te estás agafando! ¡Me chafa el camión! ¿Cómo haces para empujarte hacia abajo? ¡Me ha salido de potre! ¡Poli! 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 ¡Oh! ¡Tío! ¡La gente campeja! ¡Oh, toma! ¡Cambién de mapa! ¡No, tío! ¡Oh, maté! ¡No, tío! ¡Oh, maté! ¡Qué que es un bug, eh! ¡Que a mí me ha pasado! ¡Que entraba a todos los matés! ¡No, tío! ¡Ten un ctejado, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estic pillado! ¡Mira, mira com ballo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mira el Pol! ¡Guantaré! ¡Hi ha un nins del camión! ¡Adéu, Pol! ¡No! ¡Estí agafat! ¡Aguantaré! ¿Com fas per morar la cámara? ¿O no es pot? ¡No es pot! ¡Estic aguantant! ¡No, tío! ¡Qui m'ha tirat! ¡No! ¡Queda un, eh! ¡Dins del camión! ¡Lo que fa! ¡Tengo quejado, eh! ¡Jo! ¡Está entrenado el camión, tío! Paseo para levantarlo Es una 1314 de Pol ¡Esta era 1314! ¡Em podría haber pillado el Diat también! ¡Ahora no lo vendrí la madre! ¡No! ¡No! Digo que el Diat con estos 20 euros en contra de este juego pero yo creo que los tres tienen este juego un buen día y el Diat no va a LAC al Pirata va una mica pero no tan como aquel saps? si, estoy grabando por tu lo pego mira se están poteciendo mira 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 un loco, un loco ha tirado mira él uy Paul me tiras a ver a ver ayuda ¿qué has hecho? he tirado pero me he caído yo el padre fue la gallina va a ganar la gallina venga, agafemos wow has visto como he tirado? holo he ganado no tío, había no cajado toma adiós adiós holo está muy guapo aquel joc ya ya, el mapa no me gusta está bien pero no me gusta 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 a la cara, tío que le puches ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, tío, que reparte sin dos, tías. ¡Holo! ¡No! Es muy difícil, mantas, ni sacar. Sí, es muy difícil. No me parece, no me parece, pero lo es. ¡Qué pasa! ¡Oh, se ha tirado el camión! Ahora está a dentro. Mira aquel... ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Es cau! ¡Tengo que caiga! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pol! ¡Pol! ¡El... ¡Davant del morro del camión! ¡No, d'aquest! ¡Holo! ¡Holo! ¡Quina mala sort! ¡Pol! 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 No puedo caer con tu y yo, no puedo caer con tu y yo Guaya este siempre Vamos para este Vamos para el vermel La 13-14 Siempre pasa igual Aquí cuando quieres tirar uno es muy probable que caigas Para él, para él ¿Veus? Toma, toma ¿Els haces eso? No, tío ¿Qué no ves? ¿Quina masticación agafada? Tampoco ves Estás enrere, cabrón Nooo Nooo No, pero ¿qué haces? No, tío 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 No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no los pies de ultimo momento han caigut he ganado por fin oh he ganado no la carma cago en la madre la has tirado el barbell? si la he tirado por eso su topol es muy difícil estos mapas son muy fáciles los mapas son más difíciles uuuh te lo han llevado el vermel es muy pro venga 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 a la partida mira el vermel Pau que queda vermel mira aquí vas no el veig no puc girar la càmera abans del camión estabas agafat amb una mano ja tan cre que ja caura que he de fer és això ve cartell no ara no se pero que dius si estaves jupit tenies que fijarte la part de davant crec pol 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 mas de chat vamos eh cao pero no eh hago la 13-14 vamos 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 pero checa las mans la vegeta venga venga hola puto pol maravilla ostia nos hemos foton miquet adeu pol toma 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 la 13-14 mira 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 miriada mira 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 dos tres morita mira 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 vuestМes a ver ahora me acompaño temprano pasa igual no sé a esa lona con pegó el tío que está ahí agafado no sé te pago que queda uno aguanta mira que es mira que no sé 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 Olo, olo, ya que el tío aquí se ven por la tía. Olo, olo, que te agafa. Vaya batalla, mi madre mía. Yo quiero que haya una batalla épica ahí. Y los tres con el Ferran, tío, eso es la bomba. Venga. En teoría no ve el tu padre, mamá. No. Estoy grabando ahora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Venga, 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 para afuera. Olo. ¿Qué has hecho? Se ha escuchado. No. No, ha quedado una otra. Ha quedado una otra. No, tío, pero está mal. No, no. Ya quedaste. ¿Has visto la hostia tonta? Sí Soc tonto Soc tonto Te vas a posar davant, Pol Davant, aquí Ajuda't, Pol Dos, tu i la polla que està al mig, ara caurà Tu m'ententes Vale, que guanya Pol les tres Són tres, eh, s'ha anat Tio, sempre que vull tirar algú em caig yo Per què? Veus? Tio, és que és molt chungo aquest mapa Ja, és una pichona tot Molt bé, nois Veus? ¿Qué pasa? el el capón la guerra No hay que encerrarte a estas dos Puta, se había enganchado a terra el capullo El capullo, Paul Está aquí abajo ¡HOLLO! ¡No! Venga, venga, venga Cúber, comienza a aguantar ¡HOLLO! Una patada de ninja, la puta ¡HOLLE PAVO! ¡OH! ¡Mira aquí! ¡Mira! 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 Vamos a buscar una otra serie Porque este mapa ya... Ya, pero... Después nos costará mucho encontrar una otra ¡HOLLE! 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 oh maraván maraván yutón de aquí a gancha lo tengo que ser la duele lo tengo que ser la cama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son 3 dólares No tío, siempre calculo malamente en tiro ¡Tira el tira el! ¡Ahhh! Se engancha a mí tío ¡Pol! Es que se engancha a mí Ya sé, que estaba fotin' una mena de... ¡No es Joker! Ya, ya sé ¡Mira, mía! ¡Está foda el de Bull! ¡Mira, mía! ¡Ay, qué tiro! ¡Vocamos tú sol! ¿Te pones un hostión? Ya Son 4, son 4, han tardado un mes Puto po, no te fes rey guay me A ver A ver Si, ¿Pol? Tío, ostia A ver, ¿cómo estás a rapar ti? Que tío está quieto, eh Que la gafi tío, que la gafi ¡Es tonto al hú casino! ¡Es tonto al hútero! Vas pol... hólo Vamos a agafar una de tierra ¡Holo! ¡Holo! ¡Oy, oy, oy! ¡No! ¡Que igual! ¡Que igual! ¡Que igual! ¡Que igual! ¡R четыres Manas! ¡No! ¡Vas a palmi! ¡ component! ¿Qué te ha acostado, tío? ¡Guaya aquel tío! ¡Guaya aquel tío, porque no hace nada! Yo lo agafo, espera, me agafas todos, tío. Agafémoslo. ¿Quién vas dos? ¿Quién vas dos? Todos. Vale. Mira, te acompaño. No, nois, estás castigado. ¿Cómo agafas los brazos? Así, apartando los dos botones del mando. Que me caeré yo. No he tomado más superficie. ¡Fale, fale de hostias! ¡Fale, fale de hostias! ¡Le ha dejado caure! ¡Adiós! ¡Hululot! ¡Que venga aquel tío! ¿Esta venga? ¿Aquete qué? ¡Venga aquí, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Que no digas donde estoy! ¡Que me agafan! ¡Que me agafan! ¡Estoy dentro del camión! ¡Joder! ¡Mira, mira, pavo! ¡Estoy que he visto el camión! ¡Vaya por! ¡Si, si, ya te he visto! ¡Mira cómo surto! ¡Está matando! ¿Dónde vas? ¡No! 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 ¡No puedo agafarte! ¿Por qué me agafas más fuerte? ¡Es que me agafa muy fuerte aquel noy! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Aguanta! Y está ocupando un espacio a la partida tío ¡Qué tío! ¡Aguanta! 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 ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ah! ¡Estoy enganchado! ¡No! ¡No guen ese! ¡Uy! 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 ¡Mua! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sapirad! No, ¿qué ha pasado? Se me ha tret del joc, un moment. ¡No se vale! ¡Ah! ¡Ah! No puc agafar, eh, a la gente. No puc agafar-los. ¿Por qué no puc agafar, a la gente? ¡Ah! ¡Pero, tío, se me surta el joc! ¿Pero per qué no puc agafar la gente, ahora? ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Puta vida! ¡No, tío! ¿Por qué? El fallo es la 13-14, mira. ¡Ah! 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 ¡No pasa! ¡Oh! ¡Lástima! ¡Ah! ¡Era épica! ¡Era épica! No, tío, ¿por qué? ¡No, tío! a mi no me sube pagueu vos pagueu vos que yo me quedo aqui y he guanyat me he caigut y he guanyat vena 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 me voy a pasar me voy a pasar que te'n fem tio que ves tontos tontos pero per qui se'n surt se'n surt del joc em diu que ha apretat molt les mayúscules si fots hòstia passa vena 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 eeee eeeeeee eee 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 para mi que me ha agafado el sol que me ha agajado el sol toma he pujado he pujado toma somos 6 buk buk no, eso pasa cuando pasa el autobús es queda así es una beta queda algún queda algún dónde está buf, somos 7 no sé, somos 7 cuiden se sonirá rápida la pena es patará molt eh somos 7 tío on es el tío que falta no sé tío está riendo, no es el tío que falta se te ha agajado el sol a tu también no no sé dónde está no sé dónde está hey es la suciedad suciedad tío si no lo acabará mai la suciedad no sé no sé buah eh eh malac comencei a malac eh a mi ahora no Pau, ¿quién es? ¿como estás? ¿quién es tu? yo la siempre no vale hostia, alac, alac, alac toma uau se m'ha lagajat se m'està lagajant se m'està lagajant Pau, ajuda'm, puja'm com vols? espera se m'està laga no pasa res, estic viu, estic viu Pol, vine ve si pots agafar-te puja, tío corre ve si puc pujar els dos ou pero ¿qué pasa, tío? pero ¿qué pasa? ¿qué me pasa? estoy mort buah, estoy mort yo también me ha dejado esta burnita el buc me ha dejado vamos ¿qué están haciendo, tío? mira una mica el so es peta el so se m'ha petat a mi me va una mica alac a mi no alac no sino el so embalat mira, mira, mira ah a mi me no tío ¿qué pasa, tío? Echame un pao, es un normal Toma, toma, toma Yo no me siento las hostias ahora Es mi Tu que eres el blau cel, no? Si Si Que em pillis Ah Ah, puta mas Deixame un pao retrasat, que et mataran a tots por culpa teva Vamos Vale LAC Toma Es meu Es meu El tinc Hola, però què passa? Has aixecat? Nooo El son genocent, no? La música no, les hostias sí Vinga, tot bugajat Tot bug, tot bugajat Un altre llet, vau Allà Em penso deixar pujar Com si caus Oh Unlo, unlo, unlo El metro El metro El metro El metro El metro No el deixis pujar No el deixis pujar Ah Toma Està viu Es que puta Està viu Eh Li costarà molt moure's Ah Venga Onlo El metro El metro Ah El metro what passa tio nos mola el chaval holo sacate aquí dalt que porc nooo cobrirás tu amón amón tío que chaval se esta fendú eh va tan un gajat a ver si que se me voy a todo eso uuuu estas haciendo una guerra épica eh ya ya se ha quedado muy pitjor que yo ahora entra la otra vía estoy poniendo hostias tío yo creo que esta muy cao eh esta muy cao el tío eh bueno esta para la rastre pero veo el metro o no esta para la rastre estaba estaba mort estaba ya en re a las últimas ua no 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 o no 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 Queda uno, ¿eh? Estás off, ¿eh? ¡Venga! Hostia que has robado Se ha f*** de pegar estos tres a la mitad de la vida Soy un copa de la otra ¿Ara qué ha ganado? Ah, pues quedabas tú, no sé Mira, mira, ¿qué? ¡Lack! 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 ¡Eh, Pol! ¿Qué? Te me has conectado, tío Has de pegar con el Pink, tío ¿Qué dices? Torn a entrar rápido contra la gente Y ha entrado un ¿En serio? ¿Quién es? ¿Cómo se dice? Es el E-77 E-51 ¡Ah! Me queda un puesto para mí Si no, me hace mal el juego Toma, estoy dentro Vale Ponle dos, tías Ni a un bugajar, tienes que agarrar la m***, ¿eh? ¡Uf! 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 ¡Totem! ¡Totem! ¡Uf! ¡Es tensas dos a la aire! ¡Uf! ¡Ay! ¡Que has enganxat el nena aquet! Hostia, loso, que dices pebrotes, te juro, ¡moyed! Pero deja en Pau, hombre ¿Que is que no has de engañarse? ¡Uf! ¡Uf! ¡Córra y salta! ¡Ey! ¡Que me met el mapa! ¡Hostia que...! ¡Has reventado, ¿eh Pau! ¡M'has de reventar! Es la de la lloncina. Que de la lloncina t'ha agradar, eh? Este conmigo, hombre. Venga, venga, Pau. ¿Ets tú? ¿Ets tú, aquel blau? Sí, tío. ¡No! No, 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 no era, no era. Ah, hostia. Ya, tío, con aquel tío, que me estaba maravillando con aquel osito. ¡Ay! ¡No! ¡No! Va muy larga, va muy larga. Quedamos estos dos. No, tío, me voy para el NAC. ¡Buah, uah, uah, uah! ¡Uf, uf, uf! ¡Fot-li, fot-li! ¡Ah! Me he quedado, eh, me he quedado. Enganchate, enganchate. Me he enganchate. ¡Me escapo, me escapo! Se estaba creando campeón. ¡Vamos! 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 ¡No, chas, me vas a matar, te! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, mira Mira, mira, mira Ey, el puto oso, todo el rato, tío El puto oso Mira mi en Pau oso, tío Me están haciendo bullying, todo el mundo Ay, qué pasa Ey, qué me ha hecho Es que me ha dado el lag, wow Va muy lag, eh, Pol Han de morir algunas personas Ey, qué haces, qué haces, Pau, qué haces No puc jugar, no puc jugar No puc jugar No puc jugar No puc jugar No puc No puc No está diseñado por tanto bien, aquel tío Se me han pao, tío Estarra tu sobra Oh, oh Oh, que venga la garra Tira, tira, cau No, m'he mort Cau, mira, 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 mira Oh, ai, que No puc veure, tío, m'he caigut a la sobra al fons Toma, holo, ve el cop de cap Tío, per què no puc veure, és que m'he caigut i m'he bugajat Oh, que capullo Ah Has matat? Sí M'he caigut Pam Se m'està bugajant, eh Mira Fete conmigo, hombre Toma, toma I pum Merda, es que moro per l'aguejat Ah, feta't Oh, feta't No se't l'agueja? Collons, si se l'agueja I, co, i a mi em maten per l'aguejar tot el rato Aguanta, aguanta Oh, m'ha deixat, que fóu, que cabrón Clar, com quedem 4, va bé, però com som 8 No sé si m'ordinava molt potent, això n'he diria, no ho crec, jo crec que és cosa del joc Està molt, molt de beta O sigui, va per la beta només, o sigui, al lac Sí Quan tinguem el joc ja no n'hi hagués al lac Suposo que no Ja era molt més cel, eh Estan fotent hòsties Oh, oh Capareu-vos pel lac Mira, mira, mira Aquí sembla que van anar per mi, tio, aquells dos No tinc una idea Hostia, no em puc moure, eh No em puc moure, se m'ha desconnectat No em puc jugar Joder, veiem merda, lac Pau, se m'ha tret, eh Què fem, sortim de la partida? Jo sortia, és que no puc ni jugar, no puc moure'm No juga, el chaval, eh Què fas? Permigues Mira això, allà ens et surt No em surt per posar Vai Allà Allà Pro teu, què fas? Que e' molt fàcil, tio Allà, això és més ràpid Pro teu, què fas? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Mariela en el desfile. Es que tú crees, tú, ¿eh? ¿Que tú crees? ¡No! ¡No! ¡Mengi, que et mengi! Pero, tío, si comienzas a fote cada hostia, con los brazos... Es que, tío, no te... no te ves ni mal para mí. ¿Te puedo apartar? ¡No! 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 ¡Y guano yo! ¡Y guano yo! ¡Y guano yo, señores! ¡No! ¡Y guano yo! ¡Y guano yo! ¡No puedes ser así para bien! ¡Cauta ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡He guanat! ¡He guanat! ¡Es mío, es mío! ¡Cataca es mío! ¡No! ¡Qué guano, qué guano! ¡Pero puto vos! ¿Pero qué le pasa? ¡Mata ya! ¡Se me huano! ¡Suscríbete al niño! ¡Es mío! ¡Toma! 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 toma ah tío, reventa vale mira aquí vamos 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 no se como achacarlo ahora ahora reventaré no, cambia el mapa sub wey meto y aquí te da la polla mira aquest mapa ah Pau que revento una mica Celsi 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 una mica, casi Pau espera, tiro jo es que veia hòstia es fots com li passa a mi li passa una vetja jo ho sé i salva ell tu caus també eh adeu Pau adeu vaja 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 es que tu drenó una, una semanta de palos toma ja 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 si te estàs hòstia es que fots que pretes tu no ho sé tío la primera boca que em pasa es al hòstia no ho sé 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 mira vaja mira vaja mira vaja no ho sé 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 vaja ja 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 a mi no me pasa eso eh chaval a mi no me pasa eso eh chaval a mi no me pasa eso eh a mi no me pasa eso eh te hagas muchas hostias pero no puedes agafar no el nukes jugar el pikachu mira 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 que no puedes nukes ya tío pero que esta pasando tu es el mismo personaje que tu casi igual y también pegas muchas hostias pero que madre mea el que te acabas de hacer eso si es que es la 3d14 te la he hecho eh pero y estás vivo no sé otra cosa está allá mira el pilla pero veis que le cuesta mucho arrossegarlo el mío pilla muy fácil pobre tío está vivo este tío el vermel es durísimo ¿qué hace? ¿qué está allá? está tonto tío tío, pero que va así para él tío pero ¿qué hace? hace lo mismo cada vez está bien creo que es un cani de estos respira y gana aquest está pirat en serio y está bogejado no, no se no está bogejado no, c'est normal aquí Estas haciendo no abusis de los abusos. No te provoques. ¿Qué haces? ¿No puedes tirar? ¡No tiras! Es que no lo quiero tirar ¡Muera viva! ¡Muera viva! ¡Muuu! ¡Homa! Esto no lo haces Yo lo he hecho antes Pero esto sí que lo he hecho en la 13-14 ¡Han pillado el coño, tío! ¡Mira, mira! Mira, mira Mira ¡Toma! 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 ¡Pá, tío! ¡Tira! ¡Tira, tira! ¡Nada, 13-14! ¡Toma! ¡No comienza! ¡Suscida! ¿Qué pasa? que suicidis que no comenzara ha entrado un brotox ha entrado un tio ahora en serio venga 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 adeo nos divertiremos que nos divertiremos nos divertiremos esta pirando el tio esta pirando son tontos igual a el no no se la paga va a 13-14 mierda esta igual toma va a 13-14 estoy vivo mierda que porco madre mía madre mía tu? el teu personalidad es mucho más fuerte que va el teo es mucho más ágil va mata el tío se va a tirar a tierra para que pueda hacerlo cao adeo el sol ay me voy a usar el gai tío venga aquí venga hostia venga hostia venga hostia venga hostia venga hostia venga venga ¡Gracias!